... El gran demazo, el hinchero que lleva el color, el reloj de San Marino, vamos a ver el juego, sí señor. La gran rica, los muchachos de la mano, le vamos poniendo la música, le vamos poniendo la alegría, saludando a los mexicanos, a los mexicanos, a los mexicanos, a los mexicanos, a los mexicanos. Regalamos los salones, los reloj de San Marino, ¡Los años de la mano, el cuarto! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso es el descanso de la gente! ¡Eso es el puro que viene a la mano de los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos, los mexicanos. ¡Anda señor, tiene! ¡Feliz el futuro! ¡Ahí viene la mano de los mexicanos, 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 los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!